¡Suscríbete! 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 Justicia, en esta oligarquía, dentro los inocentes, fuera la policía, que es violar, justicia es libertad, si siempre son los mismos los más puteados, tenéis, claréis, todo un sistema montado, para joderarlo de siempre, los eternos perdidos. Jamás habrá justicia, en esta oligarquía, dentro los inocentes, fuera la policía.